Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. La Ciudad de México Bueno, me acabo de llegar a Skyler. Son las 11.48. Sí, somos moderados, Skyler. Y me vengo aquí sobre Avenida Eugenia, en la esquina de Cuauhtémoc. Me imagino que no va a haber, de aquí no se va a ver movimiento ni nada. Pero, no se ve nada, no se ve algo que se esté colgando por ahí afuera. Desde el segundo sismo el día de hoy, los cables deben verse. Se empiezan a mover, pero ya se está moviendo el cable. Skyler nos está avisando casi al tiempo como si funcionara la alerta sísmica. Skyler nos está avisando casi al tiempo como si funcionara la alerta sísmica. Y ya estamos viendo el cable de... Skyler nos está avisando casi al tiempo como si funcionara la alerta sísmica. La gente, amigos, ya son las 11.49 minutos. Y, pues bueno, afortunadamente dicen que fue un sismo leve. Así que bueno, vamos a continuar. Voy a continuar estudiando la aplicación. Es algo que ya les había platicado. Y, bueno, siempre los temblores un poquito más frecuentes y más violentos suelen ser dentro del equinoccio de primavera. Muy cerca de la fecha de la entrada oficial de primavera. Aquí, incluso, bastante fuertemente en donde una casa se cayó en el terremoto. Y, bueno, voy a seguirles informando. El diálogo constructivo que hemos sostenido a lo largo de casi seis años ha sido esencial para avanzar en la ruta trazada desde 2012, cuando entonces era candidato a la presidencia de la República. A pesar de un entorno global complejo, el manejo responsable de las finanzas públicas, la baja inflación y la salud del sistema financiero se han mantenido. En cinco años, alcanzamos un crecimiento anual promedio de 2.5%, casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior. También se cumplieron tres compromisos adquiridos relacionados con la reforma energética. Apertura, eficiencia y competitividad. La importancia de la educación como la principal herramienta de movilidad social y de desarrollo individual está plasmada en la Agenda por México del Consejo Coordinador Empresarial. Nuevamente, mi mayor reconocimiento por su esfuerzo y su solidaridad con México. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar en Austin porque el serial bombero ha struckado de nuevo. A fifth package bomb went off early this morning in a FedEx facility in Schertz, Texas, entre Austin y San Antonio. This time there were no serious injuries. Pero ahora investigadores tienen un importante nuevo clue en el hunt for the bomber, blamed for dos deaths y cuatro injuries. A package that did not blow up. Omar Villafranca es en Austin. First responders described what they saw at this FedEx facility after a bomb went off injuring an employee. There were nails and metals in the bomb. The package was going to Austin. FBI and ATF agents working 60 miles away in Austin immediately arrived to investigate. A package had been traveling along the automated conveyor when it had exploded. Later in the morning, a second suspicious package was located at another FedEx facility near Austin. FedEx released a statement saying the suspect shipped a second package that has now been secured and turned over to law enforcement. Former ATF bomb specialist Tina Scherro worked on dozens of bombing cases. She says with each explosion, investigators collect a wealth of physical evidence. Bomb makers have a signature in their device where you will find commonalities between multiple devices that they've built. We do look for those signatures and similarities. The fourth bomb went off in this Austin neighborhood. In fact, the bomb blew up right here when two bicyclists triggered the tripwire. Just a few feet away, you can still see some blood on the ground. The force of that blast sent shrapnel flying this way, left some marks on the tree, and even made a sizable hole in the fence. With the suspect possibly sending bombs through a delivery service, Joel Altzman, who owns a shipping store, isn't taking any chances. Anything that comes in that's already sealed up and packed, we're going to open and inspect and make sure there's nothing that's problematic inside. One of the packages was mailed from this FedEx office behind me here in southwest Austin, and we're just a few miles away from that fourth explosion. And we checked, there are surveillance cameras in the store and around here, so police may be reviewing video. Jeff. All right, Omar, thank you very much. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, miércoles 21 de marzo de 2018, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues ya estamos aquí desde el sur de la Ciudad de México, con todo el poder de la frecuencia online, listos para informarles. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes en este día. Gracias por seguirnos. Gracias por mantenerse en contacto a través de Twitter y las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y bueno, pues vamos a comenzar con este bloque informativo, que bueno, pues en verdad está que arde. Dice, mueren 19 en percance vial en Filipinas. Al menos 19 personas fallecieron y 17 resultaron heridas, luego que el autobús en el que viajaban impactara un puente y cayera a un barranco. También vive México, primer bimestre más violento. Con 4.206 carpetas por homicidio doloso en enero y febrero, 2018 arrancó con el primer bimestre más violento del que se tenga registro. Y metan a una mujer en oficina del PT, esto en Oaxaca. Una colaboradora de Laura Canel, coordinadora municipal del PT, fue asesinada en la oficina del partido en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Y bueno, pues no sé qué es lo que está sucediendo, que ya la gente no mide, no mide su espacio corporal. Y ya van varios sucesos que han sido muy similares en donde asoman la cabeza y son impactados por el tren del metro. El día de ayer también un hombre resultó gravemente herido luego de que un tren le impactó la cabeza cuando al parecer la asomó al túnel del metro Valderas. Recuerden que para eso hay una línea amarilla en donde no se tiene uno que pasar de esa línea amarilla. De ahí hacia atrás todo es válido, pero de ahí hacia adelante no se tienen que acercar a esa línea amarilla. Es un límite. Y ahora no sé qué es lo que está sucediendo. Ya van varios casos así y son muy seguidos. Dice, no sabemos si se están intentando suicidar también o es un accidente. O simplemente, como dicen, se asoman y no miden ni velocidad ni espacio. Eso ya llama la atención y yo creo que esto es digno de que los especialistas en psicología, en psiquiatría, pues realmente empiecen a analizar estos accidentes. No son comunes. Y bueno, pues deja 26 muertos, ataque suicida en Kabul. Al menos 26 personas fallecieron cuando un sujeto se hizo explotar en el centro de Kabul durante el festejo de Año Nuevo Afgano. Golpean a un vendedor mexicano en LA, dice. También tocan jóvenes contra la discriminación. Y así usó su empresa ProTrump datos de redes. También las travesuras del bronco. Y riñen adolescentes en albergue de Puebla. Una pelea entre 40 menores alojados en la casa del adolescente del CEDIF. En San Andrés, Cholula. Provocó diversos daños a las instalaciones. También indaga Coahuila a 11 curas por pederastía. La Fiscalía de Coahuila investiga una denuncia de cuatro víctimas de entre 12 y 16 años que acusan abusos sexuales por parte de 11 curas. Específicamente son curas católicos. Y bueno, pues esto ha sucedido ya sea en la iglesia de alguna entidad o en el seminario. Y bueno, pues más casos de pederastía por parte de curas. Y creo que bueno, va a ser ejemplo México de las sanciones hacia los religiosos. Y golpeó a un vendedor mexicano. Bueno, esto en Los Ángeles, un comerciante de origen mexicano fue asaltado y golpeado por un grupo de sujetos mientras vendía fruta en su puesto. Esto en Los Ángeles. Y bueno, siguen protestas por asesinato de concejal. A una semana de ser ejecutada, miles de personas volvieron a tomar Río de Janeiro para exigir justicia para la activista Marielén Franco. También cae el operador del cártel del Golfo. Esto en Querétaro. Luis Alberto Blanco, el pelochas, operador del cártel del Golfo en Tamaulipas, por el que se ofrecían dos millones de pesos, fue detenido en Querétaro. Y bueno, pues acude una ola de explosiones a Texas. La explosión de al menos cinco paquetes en Texas tienen en alerta las autoridades estadounidenses. Esto es lo que se sabe. Bueno, pues se sabe que puede ser una persona, un delincuente serial. Están estudiando el móvil y parece ser que es como si fuera serial. Dice, las quecas de San Cosme, usted las ha probado muy ricas también. Se ilumina el cosmovitral con luz primaveral. El cosmovitral de Toluca se iluminó luego de quedar alineado con el ocaso por el equinoccio de primavera que inició la mañana de ayer. Y bueno, pues dimite presidente de Myanmar. NAR, Ujit Kiao, de 71 años, anunció la renuncia a su cargo para tomar un descanso. Medios locales enfatizaron el deterioro en su salud. Y bueno, incumple PRD donar 25 millones de pesos a damnificados. Aunque PRD prometió que daría el año pasado 25 millones a damnificados, al final de la dirigencia de Barrales no se había hecho la donación. También pedirá PAN que INAI denuncie a Puente. Senadores del PAN pedirán al INAI denunciar a Jimena Puente por conflicto de interés al registrarse como aspirante a diputada plurinominal. Y retienen y roban auto a Teresa Mojica. Sujetos retuvieron a la exdiputada federal Teresa Mojica, hermana de Beatriz Mojica, y robaron su camioneta en Guerrero, según autoridades. Y bueno, pagó, niña bien, 15 mil por usar iglesia. Arquidiócesis de México afirmó que mayordomía de la capilla de San Sebastián de Joco, en Baja California, recibió 15 mil por grabación de video, niña bien. Y qué pena que no se haya pronunciado la iglesia ante este video. Qué vergonzoso que la figura de un sacerdote esté involucrado en un video de esta magnitud, en donde se está peleando contra la pederastía, y aquí se ponen a jugar con la mujer y con el sacerdote, con un hombre vestido de sacerdote, no se les ocurrió más que incluir escenas promiscuas, un poco subidas de color, en donde hacen alusión a una relación sexual con el sacerdote, ¿no? Entonces, para algunos de mal gusto, yo creo que sí se tiene que respetar las diversas creencias, y creo que estos son de los videos que se deberían de prohibir. Se está peleando precisamente contra, no la sexualidad del clero, sino la promiscuidad y la falta de límites en la sexualidad del clero, y estos son los videos que promueven precisamente que los sacerdotes utilicen a la mujer como objeto sexual, las mujeres seductoras, y bueno, sin límites, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, hay que analizarlo bien, lo tenemos aquí para ustedes, ya lo vieron, y bueno, pues, esto de el niña bien, vamos a irlo analizando poco a poco, porque hay muchos elementos que hay que analizar, y miren, aquí no se tientan la mano si es en contra de los valores eclesiásticos, y si hay dinero de por medio, nada más estiran y dicen, vengan pa' acá, como dicen, vengan pa' acá papi, vengan pa' acá mami, ¿no? Así es la arquidiócesis de México, mientras hay dinero de por medio, pues ellos no dicen nada, prestan sus instalaciones incluso para este tipo de grabaciones. Y bueno, matan a tres en Riña, en Plaza de Querétaro, tres hombres murieron y otro resultó herido tras ataque a balazos, luego de una Riña en un centro comercial en Querétaro, según autoridades. También prevén madruguete con publicidad oficial, acusan senadores de oposición que el PRI pretende eludir el compromiso de que ambas cámaras trabajen en conferencia la ley de publicidad. Y reportan que Estados Unidos cedió en regla de origen. Dice, Estados Unidos habría quitado la renegociación del TLC, regla de incluir 50% de contenido estadounidense en fabricación de autos, según el diario de Canadá, y condenan a gobierno por firmas fantasmas. Diputados del PAN y PRD condenaron que el gobierno federal haya contratado firmas fantasmas, a pesar de estar boletinadas por el SAT. Y bueno, pues rechaza PGR acusaciones del frente. PGR rechazó acusaciones del frente ante la OEA de que está en curso una elección de estado y dijo que certeza de proceso le corresponde a INE. El 2018 de infraestructura de Pemex para transporte y almacenamiento en Tamaulipas y Coahuila fue declarada desierta. También van Velasco y Lagunes con PBE al Senado. El gobernador Manuel Velasco y Alejandra Lagunes, estratega de Peña y MIT, serán postulados por el verde como plurinominales al Senado. Y también busca Curún, la conductora del clima en Tampico. Marcela Hunda, presentadora del clima en una televisora de Tampico, buscará una diputación federal por Morena y Encuentro Social. Y bueno, pues también tenemos los caídos de la era de Donald Trump, todos los hombres que han sido despedidos por este magnate de él. Y bueno, también esto es lo que nos dice Reforma, la prensa el día de hoy nos dice. Balasera deja tres muertos y una persona herida en Querétaro. También muere un profesor de infarto. Se desmayó a la entrada del plantel educativo y falleció. Y se lo agarraron al bajar de la combi que asaltó. Los presuntos ladrones al veron en peligro su vida. Corrieron para escapar de la ira de los vecinos. Sin embargo, no llegaron muy lejos, pues a pesar de que se metieron a una casa, los enfurecidos vecinos los sacaron. Y bueno, se asomó a ver si venía el metro y bueno, fue golpeado por este. Y un sujeto golpea a su esposa de tan solo 16 años de edad. También en equinoxio de primavera, Brujo pide a Quetzalcóatl parar la violencia. Y bueno, incendio consume bodega en la central de Abastos. Se sale con vida de un aparatoso accidente en una camioneta Nissan. Tanto el conductor como el copiloto quedaron atrapados entre el tablero y los asientos, pero ambos afortunadamente están con vida. Y bueno, pues también atentan contra policías ministeriales en Reynosa. Y se promueve ley específica para los que padecen síndrome de Down. También cautiva a niños. Renovación del Museo de Historia Natural. Y Grupo Orión realiza proximidad en Naucalpan. También el cigarro electrónico no es un producto de bajo riesgo. Lo dice FIC y CMCT. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué es lo que nos dice la jornada el día de hoy. En donde dice Cambridge Analytica recurre a soborno, chantaje y prostitutas. También manipula comicios por todo el mundo. La consultora de Donald Trump se adjudica el triunfo del magnate con datos personales de Facebook. También han manoseado más de 200 elecciones, incluidas las de México. La empresa de Zuckerberg pierde 40 mil millones de dólares en bolsa por este escándalo. Y asfixia gra con las finanzas de organismos electorales. Los recursos para sus operaciones en Morelos fluyen a cuenta gotas. Y se aplicaron recortes irregulares a las partidas solicitadas en presupuesto. Y en ataque Z en Coahuila hay contubernio, dice oficial, dice CNDH. Ocurrió en la localidad de Allende en 2011 y hay graves omisiones en indagatorias. Y bueno, pues Mancera también dice, listas las bases para reconstruir la Ciudad de México. Es un reto mayor, no permitiremos que suceda damnificados lo ocurrido tras el sismo del 19 de septiembre del 85. Se trabaja en el país en más de 190 mil inmuebles afectados, 60 mil con daño total, reporte de exigencia. También designan a Gerardo García Benavente, titular de la INM, el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues vemos en fotografía a cientos de damnificados de varias delegaciones de la Ciudad de México que marcharon desde Álvaro Obregón 286 al Ángel de la Independencia para reclamar la falta de apoyo de las autoridades capitalinas. Esto a seis meses del sismo del 19 de septiembre. Y bueno, pues con el puño en alto desplegaron mantas y cartulinas con las leyendas por una reconstrucción digna y justa y no al olvido, si a la lucha. También mi gente, la razón. Y bueno, seis meses fuera de casa, que creo que son las más significativas y llegadoras de las mantas. Seis meses fuera de casa. Y bueno, pues entre los sucesos, algunas entrevistas que se le han hecho a algunos de los damnificados en diversos medios, se ha dicho que hay gente de la tercera edad, por lo menos en los multifamiliares de Tlalpan, que se bañaban en un ropero, pero que ahorita ya no se bañan ahí. Han fallecido personas de la tercera edad por la depresión, por dormir a la intemperie y pues por estar en condiciones pues muy adversas a la, con el frío, con el agua. Realmente una tragedia. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Y dice Eva puede con todo. Y el CC lanza un ya basta candidatos. La IP exige un debate serio y responsable. No una. Es un espacio donde se avienten basura unos a otros. Y Juan Pablo Castañón llamó a los aspirantes presidenciales a dejar de atacarse y no dar respuesta fáciles que contribuyen al entorno social. Consultar a armadoras positivo y P no debe preocupar, afirma el líder del CCE. Y bueno, México va a recuperar dos piezas, Olmecas. Alemania las devuelve. Bueno, también usted sabía que la obesidad perturba el sentido del gusto. Bueno, pues esa es una de las afectaciones del sobrepeso. Y ajusta el CSM a magnitud de 5.3 el sismo ocurrido en Oaxaca. El día de ayer no se activaron. Se activaron los protocolos, más no se activaron de alguna forma las alertas sísmicas. Y bueno, pues solamente el jefe de gobierno en su Twitter, vía Twitter, dijo está temblando. Se activa el protocolo y el CS5 comentó que no ameritaba el que se accionara. O sea, la magnitud de estos sismos no ameritaba que se accionaran las alertas sísmicas ni los altavoces. Lo que sí es cierto es que tuvimos varios, varios sismos el día de ayer. Este de 5.3 con epicentro en Oaxaca. Pero tuvimos uno a las 7 de la mañana en Chiapas. Tuvimos estos dos en Oaxaca. Casi cuatro en un día. Y también en Baja California se tuvieron cuatro sismos en 24 horas. Y algunos, algunos comentaron que se tuvieron alrededor de dos sismos en 14 minutos. Y bueno, pues hay que estar al pendientes porque se vienen los calores. Y recuerden pues... Que bueno que no nos... Nos asustamos más de la cuenta también. Bueno, creo que las autoridades son conscientes de que ahorita la población está sensible. Estamos sensibles. A veces... Escucha uno los videos y todavía saltamos pensando que es la alerta sísmica. Hay que tratar de no escuchar los videos altos. Para no confundirnos, no asustarnos. No provocar como caos. Y tener también mucho cuidado con lo que se está escuchando, ¿no? Todavía hay cierta hipersensibilidad debido a la situación que vivimos que no es para menos. Y decían unos... Decían unas personas del ciberauditorio, somos sobrevivientes de estos sismos. Algunos dos, algunos tres, algunos cuatro. Pero desde el 85, desde el 85 es cierto que estamos viviendo. Estamos vivos, como dicen por ahí. A dos grandes temblores. 19 de septiembre, los dos. Y bueno, pues a pedir licencia. Mi Eva quedará al frente de la Ciudad de México. Perdón que lo diga así, que se me vienen las palabras ahorita y la imagen de Putin. Dice, somos exitosos por estar aquí. Y triunfadores. No con arrogancia, pero sí... Logramos sobrevivir a estos sucesos, ¿no? Hay gente que no, no pudo sobrevivir. Sin embargo, a veces el haber reaccionado, el haber salido de su domicilio. El haber buscado seguro, un lugar seguro. Y bueno, pues a pedir licencia, mi Eva quedará al frente de la Ciudad de México. Dice Mancera. Mancera pedirá licencia por tres meses, aunque no precisó la fecha. La solicitud se realizará antes de que termine marzo. Como encargado de despacho, quedará el secretario de gobierno. En juego el desarrollo del país y el bienestar de las familias, dice Enrique Peña Nieto. También se registra balacera en Plaza Antea, de Querétaro. Y analizan teléfonos y videos del homicidio del empresario español. El procurador capitalino estima que los atacantes tienen entre 25 y 30 años. Al empresario le dispararon en dos ocasiones en la cabeza y sus restos serán enviados a España. Y bueno, Infonavit agilizará trámites vía digital. Deja ese enviado por una ola de paquetes bomba. Ayer una bomba explotó en un centro de distribución de correo de la empresa FedEx en Scherz. Esto al norte de Antonio. A su vez, un artefacto incendiario causó daños en una tienda de Austin. También hubo dos heridos. Y hombres armados asaltan y rapan a estudiantes y maestros en una telesecundaria. También muere Sudán, el último macho de rinoceronte blanco del norte. Bueno, esto era una especie en peligro de extinción. Y es una pena que nosotros con tanta tecnología, con tanto avance, con tanto dinero. Y se nota que el dinero que se destina para obras no son lo suficiente o están utilizándose de mala forma. Se ha detectado una amenaza. El animal de 45 años fue sacrificado en la reserva donde vivía en Kenia debido a su mal estado de salud. Y bueno, pues al borde de la extinción, Sudán deja dos hembras como únicas supervivientes de esta subespecie. El último rinoceronte blanco del norte, macho, murió en Kenia con 45 años. Los científicos anunciaron sus guardias, lo que deja a dos hembras como únicas supervivientes de esta subespecie. Aunque los científicos todavía esperan que se pueda salvar de la extinción. La reserva de Olpegetaj Conservancy dijo en un comunicado que había tomado la decisión de sacrificar el lunes al rinoceronte llamado Sudán, junto a funcionarios kenianos y sus anteriores cuidadores debido al rápido deterioro del estado de salud. El rinoceronte había pasado acostado dos semanas a fines de febrero y principios de marzo debido a la incomodidad que le provocaba una profunda herida en su pata trasera. Su estampado empeoró significativamente en las últimas 24 horas. No era capaz de ponerse de pie y estaba sufriendo mucho, dijo el Olpegeta. El equipo veterinario del zoológico Deber Kralov, Olpegeta y el Servicio de Naturaleza de Kenia tomaron la decisión de sacrificarlo, agregó la institución. Y bueno, estaba siendo tratado por complicaciones relacionadas con la edad que había afectado a sus músculos y huesos, causando también extensas heridas en su piel. Sobreviven dos hembras de la misma especie, en ajín de 27 años y fatú de 17. Y bueno, pues, tras los intentos fallidos para aparearlo de forma natural, los ecologistas colocaron el año pasado a Sudán en la aplicación de citas Tinder, con la esperanza de recaudar suficiente dinero para pagar un tratamiento de fertilidad de 9 millones de dólares. Dijo que había recogido el material genético de Sudán el lunes y que podría usarse en el futuro para intentar la reproducción de los rinocerontes blancos del norte. También agregó que los científicos estaban buscando formas de realizar una fertilización in vitro. Y bueno, pues, esto es el último macho rinoceronte blanco, pues ha sido sacrificado. También la calidad del aire en Aguascalientes es muy mala, en Toluca regular y en Chihuahua es buena. Y bueno, sismo entre Oaxaca y Guerrero se sienta en varias zonas de la Ciudad de México. También capacitan a Tlaxcaltecas en noviazgos sin violencia y en 10 minutos huyen de Ciudad de México, asesinos del empresario español. Viuda Negra y Capitán América tendrán a Faire en Infinity War. También afroamericanos golpean a un mexicano en Los Ángeles. Ciudadanos reúnen 80 mil dólares. Y Disney prepara el remake de La Dama y el Vagabundo. También abandona México en la producción de Maíz Palomero. Y difunde Policía de Los Ángeles, video de la golpiza al vendedor mexicano. También así suena Don't Go Breaking My Heart con Demi Lopato. Bueno, pues ya lo estaremos escuchando aquí. Y bueno, pues también el asesino, el asesinato en Reforma 222 desató un debate en Twitter. La familia del mexicano golpeada en Los Ángeles se dice abrumada de afecto. También René Sewell-Hair se transforma en Judy Garland para una película. Bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice 24 horas. Y bueno, en los comicios se juega el desarrollo de México, lo dice Enrique Peña Nieto. El presidente plantea que retroceder en materia educativa implicaría ser rehenes a estudiantes y docentes. Y solo se beneficiaría a las élites del país, añadió por separado la CEP. Y bueno, pues eso es lo que dice hoy. Ampelian denuncia en caso Roberto Sandoval suman secuestro el INE perfila multar a Amlomit y Anaya. Y unen por tren el nuevo aeropuerto internacional y el nuevo puerto de Veracruz. Y adelanta Jimena salida del INAI, dice no hay fecha para elegir relevos. Y llega la pila alternativa para la selección nacional. También investigan a Facebook en Estados Unidos y Europa. Y amenazan a Donald Trump con impeachment. También la Ciudad de México y Monterrey bajan en el ranking global de calidad de vida. Y bueno, pues también ajustan comisiones en la Cámara Alta. Y taxistas protestan y desquician Villahermosa. Acusa Raúl Julio Escobar, Poblete, tortura en prisión y alerta de supuesta mafia local. También diablos rojos harán arder, dice el infierno. Y tres sismos, pocos los percibieron. También entregan a su abuela a hijo de mujer asesinada. Y Zabal asegura que su campaña cumple con los requisitos. Graco Ramírez y José Narro inauguran el Hospital General de Azochiapan. Y Grupo Orión realiza proximidad en Naucalpan. Quirino Ordaz anuncia que en Sinaloa darán dos uniformes escolares por alumno. Y la COFICI sanciona proveedores de condones. También asesinan a una empleada del PETE en Oaxaca. Descartan terrorismo en explosiones en Texas. Y muere el último rinoceronte blanco macho del norte. Padecen en Estados Unidos 148 balaceras al día. Imagínese usted. Rusia, el Brexit y los aranceles entrarán a la próxima cumbre de la Unión Europea. Y lanzan bombas Molotov a camión de volteo en Oaxaca. Lo incendian y queman al conductor. El resguardo domiciliario sí es constitucional. Lo dice SGJN. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el día de hoy. Vamos a pasar a las finanzas. Finanzas. El cambio. Y bueno, pues si Tebanamex nos dice que el dólar se compra en 18 pesos con 25 centavos. Está a la venta en 19 pesos con 0.05 centavos. El euro se compra en 22 pesos con 66.67 centavos. Está a la venta en 23 pesos con 29.14 centavos. Y bueno, pues hoy el Dow Jones está a la alza en 116.36 puntos. Que corresponde a 0.47 por ciento. Bueno, pues esto es todo en las finanzas. Vámonos con el clima. Clima. Y bueno, pues hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay un frente frío, el número 38, que nos va a traer lluvias muy fuertes con tormentas puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Veracruz, Oaxaca, así como evento del norte, con rechas de viento mayores a 50 kilómetros por hora en costas de Tampico y Veracruz. Y bueno, el equinoccio de primavera ya está en el hemisferio norte. Ya lo estamos empezando a sentir desde el día de ayer. Y para el día de hoy se pronostica tiempo severo con potencial de tormentas fuertes en Veracruz. En las próximas tres horas, para el Valle de México habrá lluvias dispersas en las siguientes horas. Se pronostica lluvias muy fuertes en Puebla, en el oriente, en Veracruz, en el norte y centro, en Oaxaca, en el norte, lluvias fuertes en Chiapas, intervalos de chubascos en San Luis Potosí, y Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, pues hoy el clima para la Ciudad de México. Hoy vamos a tener cielos despejados. Hay luna creciente en un 19.61%, iluminada de esta forma, hay cielo despejado. Vamos a tener una temperatura máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 10 grados centígrados. Actualmente tenemos una sensación térmica de 11 grados centígrados. En Monterrey vamos a tener 26 grados centígrados como temperatura máxima, 16 grados centígrados como temperatura mínima. En Mexicali 32 grados centígrados como máxima y 15 grados centígrados como temperatura mínima. Por lo pronto esto es todo en el clima. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme y dejarme entrar a su hogar. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana. Padre, usted dirá que estoy loca, algo me provoca, mi corazón no se equivoca. No puede ser, ya me cansé, sé que alguna vez pequé, ocupo su ayuda, tengo mil dudas, no sé qué hacer. Aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién. Escúcheme aquí, que hemos el destino de nuestro país. Ya sabes. No te quiero prender y así, pero lo que voy a sacar a ti. Escúcheme aquí, que hemos el destino de nuestro país. Ya sabes. No me apures, neta, no me censures. No me apures, neta, no me tortures. Sé que mi gente es panista y me tacha de populista. Pero México ya es un viaje y este gobierno me da mil corajes. Sus mentiras me dan pesadillas y así. Y al mes se lo roban, roban, con puto y tortillas y así. Y esa copa me la paso muy heavy. Ojalá que no me cambie en el audio y por mi Chevy. Como te dije mamá, que tu hermedo es tu fe. Y ahora no me quieres dejar ir a un fe. Sácalo, sácalo almuyena, que no te dé pena. Tú eres la buena y nadie te pena. El voto es como en tu virginidad. No se lo des a quien defiende la impunidad. Literal, no se miren preciosos. Cometer el mismo error sería costoso. No debes quitar, no debes postear. Diles a todos sin miedo, ¿por quién vas a votar? Aunque sea una niña fiel, voy a votar por ya sabes quién. Escúcheme aquí, que hemos el destino de nuestro país. Pero te quiero tener y así, quiero lograr esa cara al río. Escúcheme aquí, que hemos el destino de nuestro país. Ven a romper con la tradición. No me apures, quiero suberte, no me censures. Dímelo todo, amo. No me apures, neta no me tortures. No me apures, neta no me tortures. No me apures, neta no me tortures. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? Neta está fatal. Que botes por el mal. No son tan macos. No van a desaparecer los tacos, o sea... Periodismo independiente. Estamos haciendo histórico. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Indotraudiente, estamos haciendo historia.